Música Carry open, en mi espalda bro Me siento Benzema KG, el duro de la escena Freely, bro, fuera del sistema Agostumbrados a los problemas Es que el barrio nos crió No podíamos ser de otra manera Claro que lo hicimos, we did it No quisieron, pero salió igual Tiramos por ti, ventana, rebalón Conseguimos entrar Por mi ganga, por mi equipo, broski Yo tiro hasta el final We used to be en la ruina Pero ahora everything's nice Of course, now we good, we good Pero seguimos en el sur, lo saben Hemos cambiado el mood I'm the same man, you can't get you Grave Hemos subido posiciones Level, dicen pegado en YouTube Otros juntes con el Mercalob Si esto no funciona, going back for the flu Pase no lo conocemos, G-check Ese no me suena, verifico, blue tech Ten cuidado con esos gestos en peak Aunque esa cantante sigue habiendo long stick Tira a mi compadre y una me hace el cruce 9-7-0 si aunque no te guste Enemigos nuevos, otro más que bustres Llámame a mi contacto y se apagan tus luces Carry open, no en mi espalda bro Me siento Benzema KG, el duro de la escena Freely, bro, fuera del sistema Acostumbrados a los problemas Es que el barrio nos crió No podíamos ser de otra manera Viene uptown, no slipa Dizzy, mueres por tus clicas Defend my block like a kippa Ten cuidado, protégete la tripa Del filo, saltan las chispas Si vienen los monos de pista Ops, blancos y negros Déjame hacer carne mixta Puebla pon el c- Over there Yo no suelo hablar de ráfagas Un par de componentes con cuchillas en el paladar Una conexión de Málaga Ay, ay Big Sean come away from young Puedes preguntarle al manager Gangesh Si te pasas de la raya pa' Voy a visitarte con un par de psicópatas Ay, ay, ay Y no soy Kofi, me siento el bossy Les pongo a correr, Valentino, Rossi If I catch my wet, juicy Se piensan que esto es solo music Una negra que escupe luces Mejor no intenten ni hablar No existen formas de hacer la pace Cuantas veces me lo dijo el parce Carry up en mi espalda, bro, me siento Benzema KG, el duro de la escena Freely bro, fuera del sistema Acostumbrados a los problemas Es que el barrio nos crió No podíamos ser de otra manera Ay RR Aca era No hay sentido No hay sentido Duro, bro, eh